El pelado Trebuca habló en vivo con Malena Galmarini. Las consideraciones de Malena Galmarini respecto de esta marcha. ¿Cómo le va Malena? ¿Qué tal? ¿Estamos en vivo con Esteban Trebuca? ¿Cómo estás Esteban? Bueno, no lo escucho. Ahora te cruzo. Bueno, las primeras consideraciones de esta jornada, por favor Malena, ¿qué tiene para decir? Que es una marcha pacífica, muy grande, que espero, deseo que el gobierno nacional la tome en cuenta. Que el pueblo en la calle, la gente en la calle, defendiendo sus derechos, defendiendo un camino que no es el que finalmente votaron, me parece que deberían tomarlo en cuenta. ¿Qué hace Malena? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Un gusto hablar contigo. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás Esteban? Un poco muy mal, pero te escucho, dale. ¿Cómo estás? Sé que hay mucha gente. ¿Es prematuro este reclamo o crees que es justo porque se demoraron el envío de los fondos, según dice un sector de la oposición? No, 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 prematuro no. Las clases ya comenzaron. La previsibilidad que hay que darle no solo a quienes administran las universidades, sino básicamente a los estudiantes y a los profesores y no docentes. Es necesario darle esa previsibilidad. Recordemos, Esteban, que estamos sin presupuesto nacional, que el gobierno nacional no envió un nuevo presupuesto, pidieron durante la campaña que no se enviara hasta tanto no terminara la elección. Eso hicimos quienes estábamos en el gobierno nacional y ahora los fondos que no le envían a las universidades son fondos que no solo son del presupuesto del 23, sino que además son fondos impactados por la mega devaluación y el precio cambiario. Por lo tanto, creo que si las rectoras y los rectores tomaron la decisión de que este era el momento, nosotros tenemos la responsabilidad desde la política de acompañar a la gente. Ahora, Malina, ¿ustedes quieren mejorar la educación superior o que le vaya mal al presidente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Mejorar la educación superior o que le vaya mal al presidente? No, no, yo no quiero que le vaya mal al presidente, nosotros somos parte de la democracia, así que yo no quiero que le vaya mal al presidente, pero el presidente tiene que escuchar al pueblo. Esto es una democracia, como decía recién, y creo que el presidente prometió una cosa que no es la que hoy está sucediendo, que era hacer orden en la economía sin que eso impactara en la gente, en la gente común, en los compatriotos, y eso no está pasando. Entonces, empiezan todos los sectores a movilizarse, cada uno por sus problemas puntuales. Malina, gracias, gracias de verdad, gracias por tu tiempo. No, por favor. No, gracias a vos, Esteban. Bueno, muy bien. Un abrazo. Otro grande. Bueno, ahí estaba, Malina Galmarini llegando a la marcha. Bueno, recién decíamos, está Masa también, no sé si vos lo pudiste ver, es lo que yo decía hace un rato nada más, que hay sectores que delegitiman un poco el reclamo, pero bueno, escuchemos a todo el mundo que lo interesante también es el ejercicio. Y es el ejercicio de la democracia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si podemos hablar con Masa. A ver. Estamos a un metro de Sergio Masa, ¿eh? Esteban, la reaparición del ex ministro de Economía de la Nación. Sergio, Sergio, Sergio. Se está sacando fotos. Está complicado, Esteban, ¿eh? Bueno, a ver si lo podemos acomodar. Sergio. 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 Bueno, vamos a ver si lo podemos seguir, Esteban. Bueno, ahí se fue, ahí se fue Masa. Ah, bueno, hubiese sido interesante hablar con él. ¿Qué pasó? Bueno, ahí llegó Masa. Yo sé, yo soy de los que creo que la presencia de Sergio Masa delegitima un poco todo este reclamo. Bueno, delegitima, le dice llanamente, pero también me hubiese gustado hablar con él. Yo no sé si en Lucas lo podemos lograr, hablar con el ex ministro de Economía de la Nación, que es la primera vez que aparece en público, ¿no, chicos o no? Sí, sí. Es la primera vez que aparece. Bueno, tengo enormes diferencias. Pero si lo puedo entrevistar, lo vamos a hacer con mucho respeto. Como corresponde y como hicimos con Valéa Galmarini. En un minuto nada más seguimos. Un minuto. Dame un minuto. Bueno, gente. Hoy, el día de la marcha, de la marcha universitaria. Yo me quedo con que tiene que haber auditoría. Es la realidad. Tiene que haber auditoría tanto desde la parte económica, desde la parte financiera, desde el presupuesto, para evitar que ese presupuesto se lo lleven algunos corruptos. Pero también tiene que haber auditoría desde la parte para que no se haga, ¿no? Para que no se haga adoctrinamiento. Para que no se lleve a cabo un adoctrinamiento, por ejemplo, en el plan de estudios. Yo cursé mucho tiempo en una facultad, en una facultad pública. Y lo que pasaba era que te metían en una materia que no tenía nada que ver con nada. Te metían en el peronismo. De repente tenías que estudiar el peronismo. Y bueno, y ahí es donde... Eso es adoctrinamiento. De eso hablamos. Además, de pegar carteles y demás cosas en el aula. De que te entre el centro de estudiantes a hablar de peron en el medio de una clase de química. Disculpen si estoy hablando medio mal porque me duele la espalda un montón. Así que estoy haciendo esto como puedo. Pero básicamente es eso. Y en cuanto al presupuesto, lo mismo. A ver, no es gratis la facultad. La pagamos entre todos. Eso no quiere decir que sea algo que estoy dispuesto a pagar. Como, por ejemplo, el barrido y limpieza de las plazas públicas, etc. La pagamos entre todos. Pero estoy dispuesto a pagarlo porque es algo que me sirve y está perfecto. Y esto es lo mismo. Yo estoy dispuesto a pagar a futuros contadores, futuros abogados. Que van a hacer la vida mejor en este país. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, bueno, justamente. No estoy dispuesto a bancar a un tipo que está 15 años en la facultad y no está dispuesto a terminarla. Tiene que terminarla en 5 o 6 años. O si no, se empieza a pagar. Una vez pasado el séptimo año, octavo, noveno. Y ahí empieza a pagar. Si es que la carrera dura eso. Si la carrera dura 10 años, bueno, le bancamos 10 años. Hasta el año 11 empezar a pagar él por su cuenta. Y además, una vez terminada la carrera, se tiene que quedar en el país durante 5 años. Algo así. Yo propondría algo así. Porque si no, es una pavada. Claro, te graduás acá, gratis. Y te vas a vivir a Estados Unidos, te vas a vivir a España. Y de repente no tenemos ese contador, ese médico, ese abogado. Así que ahí está el tema. Así que, bueno, gente. Un saludo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.